Gracias a ti Raquel también por tu compromiso, tu conciencia, tu implicación y por estar aquí. Venga, ánimo. Recuerda que hay que seguir trabajando con ánimo. Ponte que te vean, ponte aquí. Arrímate el micro, arrímatelo. Bueno, yo también hice metodologías y filosofías y gracias a eso, al conectar con otras vidas, entendí por qué se escoja aquí ahora. Porque no entendía cómo. Y bueno, yo estaba dejándolo y ahora, ahora también he conectado con mi infancia y muchas milagros de amor. Porque he disponido en la muy bonita, siendo pequeñita, jugando con mis padres. Y es como la vida, en la vida. Y yo también he sentido mucho amor con ellos, viven todavía, les mando mucha luz, mucho amor, me emocionaron, les han dado muchas cosas. Gracias a Pablo por todo, porque eres un ángel en la tierra. De verdad que sí, y a todo el mundo la misma. Y es como, que haga eso porque entenderéis cosas que no entendemos por qué nos pasa. Y al conectar con las otras vidas, entendemos que nosotros, antes de venir aquí, no hemos pedido todo. Yo cuando me veo en una situación difícil, digo, Señor, dame fuerza. Yo fui muy valiente y lo pedí. Sé que voy a salir adelante y es que salgo, 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 salgo. Esa emoción que veis es real. Y mirad, aparte, dos personas que se entienden, miradlo a todos, miradlo, eso es amor. Mirad, mirad, mirad. Un aplauso para ellas, dos personas que han tenido el valor, que se reconoce y que están cambiando su vida. Que se han dado la oportunidad. Eso, ese compromiso de comprender, de dar amor instantáneo, no programado, eso es real. Eso no tiene precio. Comprender quiénes son los familiares que te rodean. El porqué del sufrimiento, el porqué de la soledad, o porqué tu vida va tan rápido. Eso, eso es encontrar respuestas y las respuestas hacen que desaparezcan los miedos. Fuera miedos y que venga el amor. Porque me lo merezco, porque me lo permito, porque me acepto, porque es mi hora. Amén. Gracias a todos. Bueno, realmente ha sido un canal de luz, de energía, que hemos sentido todos aquí. Ha sido realmente maravilloso. Una de las mejores talleres que hemos presenciado, por lo menos a nivel personal. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por venir, un año más. Muchas gracias desde Málaga, os pedimos nuevamente y, de verdad, muchas gracias a todos por vuestros ejemplos. Hasta pronto.